Con un esposo y una esposa tenemos que querer mucho y también dormir juntos. Los hijos son los más importantes y los ladrones de los hijos, siempre los hijos tienen que estar al lado y no alejarse de las mamás o de los papás. ¿Y cómo hacemos para casarnos? ¿Pero eso lo que dice es el que nos casa? ¿Solo eso? A ver, ¿qué más hay que hacer? Siempre tenéis que cargarlos mucho, pero no separarlos. Si os queréis separarlos, pero si no, pero si os queréis no separarlos. Pero los bebés salen en las tripas de las madres, entonces, toro, si se aburre, damos un paseo y si hay calor, otro paseo. Ya está. ¿Y qué pasa cuando se pelean? Cuando nos peleamos, los separamos y no somos amores. Pero si estamos casados. No, ni vos si nos peleáis. Y si un niño se porta mal, ¿qué hacemos? Un bebé. ¿Un hijo? Le castigáis. ¿Qué hambre? Ya, 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 ya. Que ya hemos terminado, mamá. Ya le acabó. Es mirar de la cuba. MoSon. Alguna. Comes con los periados.